hola qué tal amigos y amigas de piscis les hablan su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien hace rato subí un vídeo pero me equivoqué en algo que dije así que lo vuelvo a hacer para ti corregido y aumentado vamos a hablar de 10 predicciones para ti seis particulares y cuatro generales vamos a hablar de la felicidad y el bienestar del éxito y de la suerte del amor y de la amistad de los dineritos que vienen para ti de la carrera o el trabajo de la posibilidad de matrimonio de conocer una persona especial y por acá bueno esta carta no tiene nada que ver con un tema aquí nos habla de abundancia que viene para ti y es que lo saqué de mi baúl de las cartitas de té así que nos dice viene para ti muchas cosas materiales bien vamos a comenzar con esta tirada sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro piscis será piscis vamos a ver qué viene para ti que viene para nuestros amigos del signo de piscis mensaje de los ángeles aquí salen claramente dos mensajes y te dice por acá el agua nos habla de pues bienestar emocional de sentirte mucho mejor con el ímpetu y las ganas de seguir adelante el delfín representa felicidad representa cerrar un ciclo y también representa abundancia y alegría siempre que sale un delfín siempre significa algo bueno y bueno pareciera como que para ti es muy importante la familia te habla de los círculos de la vida en el cual pues hay personas importantes para ti que la integración familiar gente que has dejado de ver gente que ha fallecido pero de alguna manera siempre van a estar en tu corazón y por acá vemos esa montaña que parece casi imposible de alcanzar y ese mar embravecido nos habla justamente de que es momento de que brilles no importa los retos que vengan en tu vida piscis es momento de brillar también le llaman descollar en fin que la gente y el entorno se dé cuenta de lo que vales como persona y también el amor que llegue a tu vida una persona pues como la que te mereces como la que realmente está a tu altura vamos con las iniciales quien va a estar pensando en piscis en este mes de agosto y bueno sale por aquí la letra m la letra m de nuevo la letra s la letra o la letra h la letra t alguien con esas iniciales te va a estar pensando y bueno como adicional a esta tirada vamos a ver con quien vas a estar lidiando en este mes de agosto que viene para piscis en este mes de agosto la casa los pensamientos el matrimonio y un hombre bueno estoy sintiendo dos interpretaciones y ahí te van piscis algunos de mis piscis quizás tenían un matrimonio que eran feliz bien avenidos y de repente eso se terminó por el sospechosismo de tu pareja que pensó que estabas con alguien más así que a pesar del cariño y del amor y de la comprensión que se prodigaba tu pareja no confió en ti tu pareja te dio la espalda cuando más lo necesitabas o le necesitabas así que siento una energía de traición de mentiras y de un amor del cual te esperabas mucho hasta siento un nudo en la garganta mi querido piscis pero me aguanto de llorar en la otra interpretación veo que alguien que fue importante en tu vida te está pensando si conoce tu domicilio muy probablemente en este mes de agosto reaparezca en tu puerta tocando y queriendo saber de ti y con intenciones de un matrimonio y de estar contigo o de vivir contigo así que toma lo que te resuena bien vamos a comenzar con esta tirada y vamos a hablar del matrimonio de la carrera o el trabajo y de la suerte que viene para ti fuerte ese tema de matrimonio mi querido piscis y sobre todo para nada más un solo mes a mí este tema de matrimonio siempre me gusta hacerlo anual porque de esta manera pues puedo hablar mejor o más acertadamente de la situación que solo solamente en un mes pero bueno ya sabes cómo están los milagros por ejemplo el caso de de nodal y ángel aguilar pues también es algo que se dio así rápidamente bien vamos a ver qué viene para piscis en este mes de agosto qué viene para piscis en este mes de agosto y vamos a poner cartitas por acá y por acá y piscis no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustan mis videos y compartirlos con tus amigos y con tus amigas ya sabes que yo te quiero mucho piscis y nunca me olvido de ti por eso es que volví a hacer justamente el video vamos a ver qué viene para piscis en este mes de agosto vamos a poner dos cartitas en cada uno de estos temas y vamos a ver qué viene para mi querido y mi querida piscis en el mes de agosto bien en el tema del matrimonio pareciera como que algo quieres dejar atrás y nos dice va a ser beneficioso para ti porque representa el éxito y conocer mejores personas más adecuadas para ti vienen cambios muy positivos así que el amor te pudiera estar sorprendiendo en los próximos días del mes de agosto si tuviste una conexión nefasta en el pasado y aún lo sientes muy presente pero tienes la compañía de tu familia o de tus amigos o de tus amigas o de tus vínculos que te van a ayudar a seguir adelante así que de momento en el mes de agosto como tal no veo un matrimonio pero sin embargo piensa y no te decepciones piscis porque únicamente es del mes de agosto vamos con el tema de la carrera y del trabajo bueno algunos de mis piscis quizás trabajan solos o hacen home office o están en la búsqueda de un nuevo empleo algunos se van a lanzar sobre todo aquellos que están como desesperados y que tienen más de seis o siete meses sin empleo se van a lanzar a un pequeño negocio y lo van a hacer bien porque aquí esta carta del ermitaño representa una persona inteligente que medita cada uno de sus pasos antes de realizarlos aunque la energía del loco sea una energía de lanzarte rápidamente tú ya lo pensaste bien piscis eres una persona inteligente astuta así que precisamente vas a sacar todo eso mira de nuevo se repite la energía del loco así que en tema de carrera o de trabajo te vas a lanzar algo nuevo también pudiera ser piscis que estás estudiando algo imaginemos veterinario y te quieres cambiar a medicina no importa que la tengas piscis puedes hacerlo o aunque te hayas metido ya en una carrera te pueden hacer el cambio y aceptarte en la otra carrera así que no tengas miedo y de hecho es muy buena idea sobre todo para aquellos de mis amigos o de mis amigas que quieran asistir a carreras que son muy saturadas por ejemplo medicina administración todo ese tipo de carreras contaduría este psicología en fin una técnica que les puedo platicar es meterte a una carrera que no esté tan saturada por ejemplo trabajo social no lo sé alguna otra carrera que no sea tan saturada meterte ahí en esa carrera y al año siguiente hacer tu cambio a la carrera que tú si quieres y ya cuando estés dentro del sistema pues sí hay posibilidades de que te cambien a esa carrera como tú lo quieres así que a veces a las personas que les dicen ay me tocó esta carrera ya entrando a la universidad puede ser el cambio de carrera y no hay problema aunque bueno en las universidades pudieran haber políticas diferentes pero por lo regular si se puede y en este tema de la carrera algunos se quieren salir de un trabajo en el que no se sienten a gusto ya sea por una jefa o un compañero o compañera de trabajo que te hace la vida imposible a pesar de ello PISCIS es momento de moverte y de buscar otras nuevas opciones de salir de divertirte y de romper directamente con esta empresa porque definitivamente ni te tratan bien ni te pagan bien y el clima organizacional no es bueno muy bien aspectado para mis PISCIS que se dedican a recursos humanos reclutamiento selección de personal porque pronto van a conseguir trabajo en el tema de los dineros bueno vemos que vas a tener dos opciones muy pronto o dos entrevistas o dos oportunidades laborales y que si viene a ti un periodo en el cual quizás no terminas de salir PISCIS envidia es gente que se pone contra ti gente que no le caes bien etcétera etcétera pero como dice el doctor Walter Rizzo necesitamos estar listos o listas para la batalla así que vas a presentar batalla y no te vas a pues fácilmente no te van a tirar mi querido PISCIS carta azul para que venga en tu vida cosas nuevas noticias bonitas que vienen en camino y la posibilidad de una nueva historia PISCIS y bueno aquí vemos que te puedes sentir atraído o atraído por una persona guapa pero superficial es una persona que es mitad ángel y mitad demonio esta persona la vas a conocer o te vas a sentir atraído o más bien al revés se va a sentir atraído o atraída por tu dinero o por lo que representas para la sociedad o para las demás personas así que cuidado con esta energía me dicen que pudiera ser del signo de Sagitario o Capricornio es una persona que te puede llevar por mal camino y te puedes sentir como poco querido cuando realmente te mereces un buen amor así que este es un mal amor que únicamente busca las demás personas para utilizarlas y para manipularlas así que cuidado con esta energía bien vamos con los siguientes temas que es el tema del amor o la amistad el éxito y el tema de la felicidad bien vamos con estos temas a ver que viene que viene para Pisces en el mes de agosto de 2024 que rápido se está pasando el tiempo así que Pisces no te olvides de vivir tu vida no te encierres siempre ten nuevas ideas Pisces tienes mucho que ofrecer en la vida vamos a ver que viene para ti que viene para el signo de Pisces que viene para el signo de Pisces vamos a ver y vamos con el tarot que no puede faltar que viene para Pisces voy a poner tres cartitas y vamos a ver que te quieren decir las cartas mira que quieren salir cuatro pues tomamos cuatro bien en el tema del amor pareciera como que alguien te ve como competencia o alguien quiere la misma persona que tú han hasta intentado hacer magia negra todo para de alguna manera alejarte de una persona que sienten que le pertenecen una energía bastante oscura quizás hasta hecho rituales en en este tipo de lugares que se llaman como cementerios que son las brujerías bastante fuertes así que Pisces ten cuidado con quien te relacionas y pregúntale sobre sus exes porque quizás haya una mujer muy complicada que no quiere ver a su pareja con alguien más el término de una situación en tu vida y el comienzo de otra en este tema del amor nos dice llega a tu vida felicidad y también un hijo o una hija yo no sé si estás pensando adoptar o si de repente llega un sobrino o sobrina que quiere vivir contigo o alguien que perdió a su mamá o a su papá y te ve a ti como esa figura materna o paterna así que es como adopción y también nos dice la suerte que va a estar cambiando en tu vida y es como si el destino te llevara a un nuevo amor no la persona que tienes en mente mi querido Pisces porque ya vimos que tiene bastantes problemas es como si fuera otra persona diferente hay en tu destino un administrador o un contador o un ingeniero o una persona que tiene una profesión de servicio pero sin duda viene para ti mucha mucha felicidad algo que está predestinado para ti y no creo que ocurra en el mes de agosto pero si vas a conocer esa persona muy pronto y esto viene para más adelante bien vamos con el tema del éxito para mis Pisces que bueno se lo merecen y los veo sentados en su trono esto puede representar un nuevo puesto para ti una nueva jerarquía tener una correda coordinación o una jefatura o una gerencia o una dirección en fin algo importante viene para Pisces recuerda que tú tienes que hablar tú tienes que pedir ese puesto tú tienes que aplicar esa vacante cuánta gente no aplica a vacantes que realmente se merecen simplemente por miedo o por temor de no saber dirigir personas o por tener miedo de tener los focos encima y ser el centro de atención no tengas miedo Pisces enemigos todos tenemos y amigos todos tenemos así que pudiera ser que estés evitando un buen puesto para ti no lo evites y nos dice si es cierto que te vas a encontrar con personas caprichosas pero sin embargo Pisces ese éxito va a seguir contigo porque pareciera como que vas a lograr sobrepasar mucho sobre todo gente mala así que nos dice viene una nueva era Pisces y nos dice vas a estar trabajando arduamente eres muy perfeccionista pero con la energía de la sombra algo te atormenta pudiera ser sueños pudiera ser ruidos en tu departamento o en tu casa o sombras que alcanzas a ver que no sabes exactamente qué sucede mi consejo Pisces para ti son nueve días poniendo a San Benito búscalo en YouTube búscalo San Benito en latín y ahí aparece la oración ponla con un sonido fuerte en tu casa o en tu departamento y haz una cruz donde se escuchen los ruidos o donde se pasen las sombras una cruz de sal y eso te va a ayudar muchísimo para que esta mala energía se vaya en caso de que no se vaya pregúntale directamente si es algún familiar porque es por eso quizás por eso que no se vaya y que tú tienes miedo pero quiere tener contigo algún tipo de protección así que tendrías que averiguar qué tipo de energía es buscar alguien que te pudiera asesorar o ayudar sobre ese tema bien vamos con el tema de la felicidad wow wow mi querido Pisces pareciera como que viene la felicidad de un triunfo amoroso muy importante pero lo que no me gusta es que salga con la energía del manipulador o la manipuladora y es que muchas veces Pisces cuando nos enamoramos sobre todo profundamente pues caemos como en una cosa de querer agradar de decir sí de no oponernos de no poner resistencia de estar de acuerdo con nuestra pareja etcétera etcétera así que te van a estar midiendo Pisces en lo que sí o lo que no quieres hacer o puedas hacer trata de ser dulce y fuerte con tu pareja a la vez es decir ser dulce y amable para que te quiera pero de alguna manera también demostrar tu carácter y demostrar que no va a pasar encima de ti sobre todo de tus de lo más importante que es de tus preceptos de tu moralidad de tu concepto de vida de tu religión de tus padres de tus seres queridos de tu entorno de tus amistades que no pases sobre esos temas los temas más importantes para ti y entonces estarás en una relación sana en el momento en el que te quiera alejar de tu círculo de seguridad o de amistad o de seres queridos es en el momento en que te das cuenta que esta relación amorosa no te conviene aunque esté muy guapa aunque sea millonario no te conviene te metería como en una en una jaula de oro que no deja de ser prisión y esta manipulación pues dejarías de ser tú y te quitaría tu brillo así que mucho cuidado en la selección de pareja aquí vemos el signo de Pisces y de Capricornio obviamente este signo de Pisces más bien no es Pisces es Acuario y por acá vemos a Tauro y a Sagitario bien vamos con la tirada general para ver los cuatro temas restantes que te quieren decir el tarot que bueno luego son más de cuatro vamos a ver que viene para Pisces en este mes de agosto he estado un poquito enfermita Pisces como muy débil y delicada así que mándame buenas vibras Pisces bien vamos a ver que viene para Pisces paje de copas 10 de espadas rey de pentáculos 3 de espadas bueno alguien te hizo mucho daño en el pasado y a veces hablo solo de parejas pero no siempre es parejas a veces es familia o un padre que es lo mismo un padre o una persona que está en tu entorno familiar es una persona que te hizo mucho daño que te traicionó ya sea que tú le contaste cosas y esta persona las prodigó por ahí o un tema mucho más delicado con esta persona que quizás es algo imperdonable así que tu corazón que bueno está intacto a pesar de la traición tienes deseos de seguir adelante lo que sí tienes ganas es de ya no volver a ver a esta persona sin embargo esta persona pareciera como que le ha entrado últimamente las ganas de reencontrarte para pedir perdón pero si es lo que me imagino esta persona definitivamente no tiene perdón de Dios y pudiera ser un padre un padrastro un padrino un tío o un sobrino así que vemos alguien de la cual persona te tienes que alejar por completo y no tienes por qué escuchar sus explicaciones ni tiene por qué obligarte a escuchar las explicaciones cinco de oros haz de espadas como no te está yendo muy bien en la parte económica vienen cambios importantes y nos dice la justicia divina viene para que recuperes dinero y encuentres trabajo ocho de bastos hay alguien que te piensa mucho y te piensa para un puesto en particular así que te llega esa invitación para formar parte de una empresa de un equipo muy interesante sales de una decepción o de una tristeza y estás de nuevo en forma mi querido Pisces para seguir luchando y para avanzar es cierto que vas a tener un jefe confiable aunque con un poco de mal carácter pero aquí me confirman la firma de contratos lo que sí tienes que tener cuidado con una persona que no es tu jefe pero pareciera como que tiene un lazo muy importante con tu jefe y es una persona alcohólica yo sé que quizás no se le notará mucho pero es una persona que bebe demasiado y es una persona bastante infiel quizás esta persona intente conquistarte o quizás simplemente si le dices que no generarte algún tipo de problema pero sin embargo vemos que si tú le cuentas a tu jefe vas a alejar fácilmente esta persona nefasta que no te conviene yo sé que salieron algunas cosas negativas pero tú vas a salir salir adelante y vienen noticias buenas sobre todo en la parte económica y a esa persona del pasado yo no creo que te convenga escucharla aunque tengas buen corazón Pisces y esa persona te diga que quiere hablarte de manera honesta no la escuches y sigue con tu camino Pisces porque lo único que sería es remover el pasado que quizás te olvidaste o estabas a punto de olvidar y escuchar cosas que no te convienen haría que te sientas más triste o que te sientas responsable de algo que no es cierto en amigos amigas de Pisces dime si algo de lo que te dije te resonó aquí en los comentarios de qué país me escribes muchísimas gracias por estar aquí no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustó el video compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima mes amis a bientôt y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita descripción te dejo mi correo electrónico tarotactual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye chau